Muy buenas tardes a todos. En el vídeo de hoy vamos a trabajar la canción de Johnny B. Good de Chuck Berry. Vamos a hacer la intro a diferentes velocidades. Vamos a empezar con una velocidad del 50% y vamos a ir subiendo poquito a poco al 55%, al 60%, 65%, etc. hasta que lleguemos a tocarla a su velocidad original, al 100%. Vais a tener en la descripción los códigos de tiempo con dónde está cada una de las velocidades y lo que os diría también es que vayáis dejando comentarios con las velocidades a la que lo sois capaces de hacer e incluso la fecha. La fecha porque, quiero decir, este no es un vídeo para ver un solo día y pasar al siguiente. Esto es un vídeo para practicar a lo largo de varios días. A lo mejor hoy, que es el primer día, sois capaces de hacerlo al 50%, 55%, 60%, pero no sois capaces de pasar de ahí. Practicando estas velocidades un par de días, pues a lo mejor sois capaces de llegar a 70%, a 80%, puede que os atasquéis ahí en 80%, en 85%, que son velocidades bastante altas. Con práctica, pues seréis capaces de llegar ya a 90%, 95%, 100%, etc. Quiero decir, este no es un vídeo para ver un solo día. Esto es un proceso que tenéis que ir haciendo a lo largo de varios días porque a velocidades muy altas es imposible pensar o es imposible que si tenemos alguna duda de si deberíamos usar el dedo 1 o el dedo 3, nos dé tiempo a pensar y a usarlo bien. Tenemos que hacerlo a velocidades lentas, mucho, para que la mano vaya cogiendo la memoria muscular y luego los ejercicios o los movimientos salgan sin pensar. Entonces, lo dicho, vamos a empezar poquito a poco, id dejando comentarios con las velocidades que vayáis alcanzando y la fecha. Y nada, mucha paciencia y vamos a por ello. Empezamos al 50%. Empezamos al 50%. Esto ha sido al 50%. Es la primera velocidad que vamos a trabajar. Si te cuesta todavía enlazar todas las frases a esta velocidad, prácticalo poco a poco, parte por parte. Y de todas formas, ya sabes que en YouTube tienes, si lo estás viendo desde el ordenador, un botón por aquí abajo y si lo estás viendo desde el móvil, un botón por aquí arriba, en el que puedes todavía bajar más la velocidad. Es decir, puedes poner el vídeo a 0.75 o a 0.50. Si ahora ya lo estamos tocando a 0.50, si lo pones a 0.75, por ejemplo, sería como tocarlo al 37% de su velocidad. O si lo pones al 50%, este vídeo sería como tocarlo realmente al 25% de su velocidad. Si no te sale, pues eso, ponlo un poquito más lento el vídeo, prácticalo varias veces a esta primera velocidad. Si ya te sale, vamos a pasar a la siguiente velocidad. 55%. Vamos al 60% de velocidad. 55%. 56%. 56%. 55%. 55%. 63%. 56%. 65 65 vamos al 70% de velocidad 75% Bien, ahí estábamos a 0.75, empieza a ir ya bastante rápido, lo tenemos que haber tocado varias veces antes para poderlo encajar todo seguido a esta velocidad y lo deberíamos practicar bastante antes de pasar a siguientes velocidades. Como he dicho antes, vete dejando comentarios para que día a día veas a qué velocidades vas llegando y a qué velocidades nuevas puedes llegar dentro de un día, dos días, dentro de una semana, etc. Ya sabéis, este no es un vídeo para verlo un solo día, este es un vídeo para trabajarlo durante varios días o incluso varias semanas. Si al 75% de velocidad ha salido bien, vamos a pasar al 80% de velocidad. Eso ha sido el 80%, si sale bien vamos a pasar al 85%. Si sale bien al 85%, vamos a entrar ya al 90%. Entramos en un terreno muy rápido, donde los dedos van demasiado rápido, no nos da tiempo a pensar lo que vamos a hacer. Esto tiene que ir todo automático, con la memoria muscular. Por lo tanto, tenemos que haber practicado muchas veces las velocidades anteriores, para que cuando lleguemos así a 85, a 90, a 95, incluso a 100, pues vaya la mano automática y que no tengamos que parar a pensar, que no tengamos ninguna duda. Venga, entonces, si ha salido bien así a 85, vamos a 90%. 95%. Si al 95% sale bien, anótalo en los comentarios y vamos a pasar al 100%. Pues esto ha sido el 100% de velocidad. Si has conseguido hacerlo, deja un registro ahí en los comentarios y si no, pues eso, vuelve a practicar un poquito las velocidades anteriores durante unos cuantos días y después intenta otra vez hacerlo al 100%. De todas formas, para quienes lo hayáis conseguido al 100%, vamos a intentar hacerlo un poco más rápido, vamos a hacerlo al 105%. ¿Por qué? Porque si somos capaces de llevarlo un poquito más rápido, de llevarlo al 105%, luego cuando bajemos a 100% vamos a ir mucho más cómodos y mucho más tranquilos. Bien, ahí estaba al 105%, no se trata de tocarlo muy rápido ni muy descontrolado, se trata de que seamos capaces, eso, de hacerlo bien controlado y bien encajado con el metrónomo y con la batería, ¿no? O con la pista en este caso. Si has sido capaz de hacerlo al 105%, pues ahora vuelve al 100% y verás cómo vas mucho más tranquilo. Incluso puedes volver al 95% o al 90% para seguir practicando, pero verás cómo vas mucho más tranquilo. Pues esto ha sido la intro de Johnny Bigood a diferentes velocidades. Como he dicho a lo largo del vídeo, podéis irlo practicando durante varios días, podéis ir dejando en los comentarios las velocidades que vais alcanzando para ir llevando un registro vosotros mismos o para que quede constancia, ¿no? De que los demás vean también lo que vais evolucionando. Si necesitáis repasar alguna de las partes, ya sabéis que lo tenéis explicado un par de vídeos atrás, tenéis todos los vídeos, todas las clases de guitarra eléctrica en el enlace de la descripción. Y nada más, un agradecimiento muy grande a todos por ver el vídeo, a todos los que hacéis aportaciones por Paypal y por Patreon, muchísimas gracias, un saludo muy grande y nos vemos en la próxima. Chao.